De ser cierto, la negociación que haría el gobierno de reformas electorales en julio, se debería incluir a la coalición nacional como grupo de oposición, considera el exdiputado Carlos Noguera. Él saca como un globo para distraer la atención el asunto de las elecciones. Ahora, en relación con las elecciones, yo lo que diría es lo siguiente. Para que haya elecciones, tiene que hacerse una negociación que no debe ser bilateral. Sino que debe hacerse tomando en cuenta la coalición nacional y el orteguismo, y que de ahí salgan verdaderamente reformas a la ley electoral, que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional creíble. Es decir, nos referimos a la OEA, a la Unión Europea, al Centro Cárter, y no los truquitos históricos de invitar a aquellos famosos acompañantes. De manera que cualquier partido político que se quiera prestar a hacer negociaciones bilaterales con el gobierno, no representan a la oposición y le estarían haciendo el juego al orteguismo. Expone que de realizarse un amañado proceso electoral en el 2021, podrían resucitar grupos alzados en armas y podría repetirse la historia sangrienta de los años 80. Corremos el riesgo de que el país, primero, no vaya a la oposición a las elecciones, que no sea reconocido internacionalmente el gobierno que salga de esas elecciones. Eso va a significar el bloqueo económico total de un gobierno que pueda salir de ellos, que serían ellos mismos, lógicamente. Y eso llevaría al país a un desastre económico total, como se vivió en la década de los 80. Y podría revivir de nuevo una nueva guerra civil en el país, que absolutamente nadie quiere. Marcos Medina, Noticias 12